El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él, uno le avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Vamos a sentarnos y vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este martes de la semana número 16 del Tiempo Ordinario. Y hoy la palabra de Dios nos invita a descubrir la misericordia de Dios. Descubrirla significa comprenderla, significa asumirla en nuestra vida como parte fundamental de nuestro proceso cristiano. Nuestra vida de fe cristiana tiene que ver con la misericordia. El Salmo 84 nos hablaba de la misericordia. Muéstranos Señor tu misericordia. Y decía el salmista, restáuranos Dios salvador nuestro, crea, cesa en tu rencor contra nosotros, vas a estar siempre enojado o vas a prolongar tu ira de edad en edad. ¿No vas a devolvernos la vida? Pues la misericordia tiene que ver justamente con el perdón de Dios. Dios, la misericordia tiene un movimiento doble. El primer movimiento de la misericordia es el perdón. Lo primero que hace Dios en su inagotable amor es perdonar nuestros pecados, liberarnos de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos perturba, hacer que en nuestro corazón usted pueda experimentar la paz verdadera, que sus heridas sean sanadas o vendadas, que los dolores o sufrimientos puedan ser consolados. Ese es el primer trabajo de la misericordia, que el Señor restaura, que el Señor recompone nuestra vida, regenera nuestro corazón. Y eso lo hace a través del perdón. Entender la misericordia como la manera o el modo de cercanía de Dios. Si usted entiende la misericordia como un toque divino, un Dios que se acerca a nuestro corazón, al corazón humano, para perdonar toda inmundicia, toda idolatría, todo lo que hay en nuestro corazón que es corrupción y perversión. Es lo primero que hace Dios. Primer movimiento, el perdón de Dios actuando en nuestra vida para restaurar nuestro corazón. El segundo movimiento de la misericordia tiene que ver con el corazón saturado, saciado, colmado de gracia y de ternura. El segundo movimiento tiene que ver con experimentar la llenura de Dios en nuestra vida. Lo propio de la misericordia es saciar, saturar, colmar nuestra vida. Y cuando el corazón está colmado de amor, ustedes y yo no tenemos más opción que caminar profundamente en la misericordia. Si todos los que estamos en este templo hemos experimentado este doble movimiento, el perdón de nuestros pecados, y hemos experimentado que nuestra vida está colmada de Dios, no tenemos más opción que vivir profundamente en el amor de Dios. Y a eso estamos llamados, invitados, como cristianos verdaderos que somos, a caminar profundamente en la misericordia de Dios. Caminando en la misericordia de Dios, vamos a descubrir lo que el Evangelio nos dice hoy. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues mi madre y mis hermanos son los que cumplen, los que acatan la voluntad de Dios. ser familia de Jesús tiene que ver con que en su vida usted camine en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, que es un plan, un proyecto, un propósito, un designio, tiene que ver con su vida dichosa, feliz, bienaventurada. La vida que solamente nos puede dar si usted actúa misericordiosamente. La vida de dicha y de gracia solamente será posible si en nuestro corazón experimentamos la misericordia y somos profundamente misericordiosos. El Señor nos anima, el Señor nos fortalece en esta hora de la mañana para que en el corazón rebosado de amor, el corazón donde el amor se está desparramando, usted pueda dar actos de amor a los demás. Tengamos en cuenta que el Señor nos ha salvado y nos ha liberado de toda opresión. ¿Qué nos queda? Responder fielmente, con solicitud al amor de Dios, amando a los demás. Amén.